También nuestro capitán es Charlie, como también lo es Eric, como también lo es Cepo. Son cuatro, ¿no? Sí. ¿Y qué hace especial o cómo ayuda a motivarlos un capitán dentro del equipo? Para empezar, el sacrificio del día a día. El sacrificio en los entrenamientos, eso es el mejor ejemplo que pueden dar. El esfuerzo durante el entrenamiento, ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a un compañero. De ahí en fuera, obviamente, viene la motivación de palabra, de apoyo, de solidaridad. Todo eso viene detrás de... ¿Los capitanes se escogen por tiempo o como liderazgo? No, bueno, ahí creo que el entrenador es el que decide. Cada quien escoge por... Sí, cada entrenador decide, yo creo que es su capitán. ¿Y ustedes lo proponen? No. ¿Como jugadores? No, no, no. ¿De qué? Este no lo crees de capitán. Y la conexión con la afición, últimamente, bueno, está la afición de que va a todos lados. Ahora que jugaron contra León, bueno, había más de Cruz Azul que de León. Sí, fue la conexión. Hoy en día está al máximo, creo que la confianza está al máximo con la afición, se sienten o considero que se sienten identificados con nosotros, los representamos y eso es algo muy bonito para nosotros también como jugadores, el poder representarlos y el que se sientan identificados con nosotros, con nuestra forma de jugar. Entonces, es algo muy padre. ¿Pero esta conexión fue a raíz de que han estado ganando o realmente es una conexión ya de toda esta temporada, digamos? Bueno, creo que la conexión afición-equipo siempre ha estado, o sea, siempre ha existido una conexión. A veces es más débil, otras veces es más fuerte. Claramente está en depende cómo vaya el equipo. Como te digo, creo que la forma que tenemos de jugar y el que los resultados obviamente se nos han dado, eso hace que la confianza con la afición se eleve y pues que sea más. ¿Se hacen algunas dinámicas con los aficionados? Sobre todo como con las porras. ¿Tienen un nombre su porra? Sí, La Sangre Azul. Ah, ¿se hacen dinámicas o no? No sé si tal cual dinámicas, pero dentro del club hay muchas dinámicas, pero por ejemplo que hay firmas de autógrafos, que hay una fundación que se llama Máquina con Causa también, que traen a gente tal vez de hospitales, escuelas, etcétera, a ver los entrenamientos, tal vez una foto. Entonces, eso también eleva la confianza con la gente. Y tú, ¿cómo te sientes en este momento que estás viviendo con el Cruz Azul? Bien, me siento muy feliz. La verdad, ya llevo unos años acá y creo que hoy en día estoy pleno aquí en Cruz Azul. Me siento bien, me siento feliz. Pero bueno, sé que la exigencia del día a día tiene que ser al máximo y no puedo conformarme nada más con hacerlo bien y ya. O sea, sé que todos los días tengo que dar un extra. ¿Y son conscientes de que son un plantel que está cumpliendo como récords o está a punto de cumplir con récords diferentes en el club o no? Sí, claro, claro que somos conscientes, pero tratamos de no, de hacerlo con mesura a todos. ¿Sí? De que no nos coma la cabeza y de... Sí, de vivir el momento, el presente y no irse a... Pero es difícil, porque como ser humano todo eso te llena, ¿no? Claro, pero creo que ese mensaje que nos han dado desde arriba de que lo importante es el equipo, nos ha ayudado a tener los pies sobre la tierra y el apoyo entre nosotros también nos ha ayudado a mantener los pies sobre la tierra y de no... No, este... De no elevarse mucho. Claro, exacto. Y le ganaron a Chivas, a América y a Pumas, ¿no? Y eso que, o sea, realmente, pues sí, para ustedes es como un premio, ¿no? Claro, es un reflejo del esfuerzo que se hace todos los días. Sí. Es un reflejo del buen trabajo que se está haciendo todos los días y soy un fiel creyente de que el trabajo duro tiene recompensa, entonces es la recompensa del trabajo duro que venimos haciendo ya de un año atrás. Y se siente mejor cuando le ganan estos equipos, ¿no? Sí, como te digo, siempre tiene su... ¿Sobre todo a la América? A ver, ganar es ganar, obviamente ganar es ganar y se disfruta con quien sea. Nosotros jugamos a ganar siempre, sea quien sea, pero sí tiene su toque especial ese clásico. Y es difícil, por ejemplo, ustedes que ven en México con la afición de la América o de Pumas, en el día a día, si se los encuentran y así, ¿o no? No, 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 la verdad... Bueno, a mí no me ha tocado ninguna molestia ni nada por el estilo. La verdad, han sido muy respetuosos y creo que nosotros también hemos sido muy respetuosos. Y considero que todo se queda en fútbol. ¿El entrenador les ayuda para que no hagan algún gesto en contra de los otros del equipo y así? ¿O eso es tema de ustedes? Pues ya viene personal, ya viene de cada quien. Creo que somos bastante conscientes de saber qué es fútbol, qué es un partido y que ya está. Al final lo antideportivo no viene de la mano con hacer bien las cosas. ¿Se sienten ya como ganadores, campeones? Pues es difícil, pero no, o sea, al final se vive en el día a día. Como te digo, volvemos al día a día, es paso a paso y ahorita estamos enfocados en el sábado. En el fin de semana que es Santos, entonces tenemos que hacer una semana muy buena para ese partido. Al final vamos jornada tras jornada. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ya ahora termina, ¿no? Y luego ya es la liguilla, pero van primeros, supongo. Sí, ahorita vamos en primer lugar y nos quedan tres jornadas. O sea, ya nada. Nos queda Santos, nos queda Atlas a mitad de semana y nos queda Tigres en la última jornada. ¿Y hay alguno que los traga nerviosos? Creo que no, no considero, confiamos en nosotros. Sí, es que está casi en el lugar. Confiamos en nosotros y confiamos en el trabajo que hacemos cada partido. Está padre eso. Claro. ¿Se puede venir el principito al cruzado? Este, ¿algún mensaje que tengas para la afición del Cruz Azul, que ahorita están todos emocionados, ilusionados junto con ustedes? Más que nada, yo creo que, como siempre lo digo, agradecerles. Agradecerles porque siempre, en las buenas, en las malas y en las peores, están fieles con nosotros. Llevo, te digo, llevo unos años ya aquí y la verdad es que la afición siempre ha estado, siempre ha respaldado y siempre ha exigido también en su momento. Y entonces creo que, más que darles un mensaje, yo les agradecería, les agradecería por el apoyo que nos dan todos los días. Y cada fin de semana también. ¿Y tú tienes contrato aquí por cuánto tiempo más? Sí, yo tengo contrato aquí hasta el 2027. Ah, todavía te cae un montón. ¿Pero tienes pensado a lo mejor irte a algún lugar o a Europa o así? Bueno, ya veremos, ya veremos cómo se van dando las cosas. Te digo, soy quien piensa en el día a día y que piensa hacer lo mejor cada día. Al final del fútbol podemos movernos, podemos quedarnos acá, podemos irnos a otro lado. Claro. Pero, bueno, hoy en día estoy aquí en Cruz Azul y mi pensamiento y mi mente, mi cuerpo y todo está aquí con el equipo. Entonces, estoy aquí tal cual. Ustedes como porteros, o sea, pues es más difícil porque casi siempre como que juega el mismo portero y ya si hay diferentes torneos, pues ya van metiendo a los otros porteros, ¿no? Pero, ¿para ti es como más importante o para un portero es más importante el estar en un equipo grande o el encontrar el estar activo? Bueno, qué buena pregunta, la verdad. Pero, bueno, considero que es importante jugar. Una vez me dijeron que por todo lo que no juega se oxida.